Hoy escrito en la pared Reglas sobre cómo subsistir A la vida en la ciudad El asfalto será mi jardín Un minuto en un portal Maneras de jugar a ser feliz Gracias a la oscuridad Que el portal nos brinda a ti y a mí Y no me arrepiento De cambiar la calma por tempestad Tú y yo, tú y yo Ya cambiamos nuestra playa Por acero y por cristal Tú y yo, nena, tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Una madre y su llave Juegan a pillarse quién a quién Y se topan con dos novios Que no paran de besarse y hacer bien Mientras en la esquina veo la vida pasar Y pienso que vivir Es animar Tú y yo, tú y yo Que cambiamos nuestra playa Por acero y por cristal Tú y yo, nena, tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Tú y yo, tú y yo Que cambiamos nuestra playa Por acero y por cristal Tú y yo, nena, tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Mientras en la esquina veo la vida pasar Y pienso que vivir Y pienso que vivir Es animar Tú y yo, tú y yo Que cambiamos nuestra playa Por acero y por cristal Tú y yo, nena, tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Paseamos nuestro amor por la ciudad Tú y yo, tú y yo Que cambiamos nuestra playa Por acero y por cristal Tú y yo, nena, tú y yo Paseamos nuestro amor por la ciudad Tú y yo, tú y yo, que cambiamos nuestra playa por acero y por cristal Tú y yo, tú y yo, paseamos nuestro amor por la ciudad